y está húmedo el pincel porque la pintura estaba un poco tengo que hacer un paisaje africano vamos a hacer el cielo color amarillo amarillo naranja y rojo con una sombra negra para la silueta de un animal y un poco de vegetación para que corra la pintura mojo el pincel en este caso es un pincel chato de cerda gruesa y creo que un número 10 o un número 8 ya se me borró el número puede ser uno de cerdas más suaves hay mojo el pincel de vuelta tengo que tener dos tarritos uno de agua limpia y uno de agua sucia bueno el de agua limpia es donde uno carga agua para poder pintar y que no ensucie y el de agua sucia es para lavar el pincel algunos vi que usan un solo vasito entonces el agua se ensucia enseguida y cuando quieren aguar como en este caso no se puede porque el agua ya está manchada bien tengo bastante de la hoja en amarillo ahora ahora vamos a poner un poco del rojo porque quiero que el centro sea un poco miren cómo está la pintura es durita por eso le humedezco bien el pincel para poder tener acá va a estar el pasto así que ahora este vamos a ponerle rojo puro no hay que preocuparnos mucho por esto porque igual lo vamos a tapar cuando se seque un poco con la pintura negra es témpera esto estoy haciendo rápido porque tengo que irme enseguida me estorbo un poco el cosito que estoy usando para la cámara esta parte es parejita no hay mucho para ver si esta parte va en negro pero quiero hacer algunos pastitos así que bueno ahora sí a amarillo a rojo lo estoy descargando mucho en el la paleta y quede poquito muy poquito no está cargado y vamos a empezar a subir una vez que subimos ya no bajamos porque queremos que se esfume otro poquito de rojo desde abajo hacia arriba otro poquito desde abajo vamos arriba y ahora vamos a cargar más amarillo ahora sí lavamos el pincel sacudimos en el vasito sacamos el exceso de agua con el trapo oh mi trapo pásame mi trapo está ahí en el bolsillo pequeñito dale gracias gracias ahora ponemos el amarillo en el medio para que se mezclen los dos y no quede tan cortado ya se limpia chuchuchu lavamos otra vez el pincel cargamos más amarillo amarillo y pasamos este es como vamos a uy no se mueva difuminar un poco quede suave damos el pincel seco y y y y y y que han hecho después le vamos a agregar la silueta de león vamos a hacer la parte negra este es otro pincel de cerdas más suave también su número 10 estoy haciendo lo que vendría a ser la sombra de el pastito o la tierra está húmedo pero no está tan seco digo no está tan mojado el papel como para que no se mezclen los dos vamos a intentar hacerlo bien un rodillito esto y y cargando pintura negra espesita porque voy a usar el esténcil El esténcil, es esta la plantilla, esta es la plantilla, son unos animalitos y yo lo que hice fue hacer los esténcil para poder ayudar o bien hacer los muñequitos de cartón para calcar sobre este y después pintarlo adentro con fibra o no con temprano. Ahora voy a usar el esténcil, quiero hacer la jirafa, así que vamos a poner la jiraja, así venga, techo de cartón de leche, mi esténcil bien humilde, cortado con trincheta, no tengo esponja, o si tengo pero no la embusqué. Así que hago, no me meto en las orillas, hago de afuera para adentro para que no se meta la pintura por donde no tiene que ir. Vamos a hacer una aproximación porque después igual lo voy a contornear con el pincel más chiquitito, así que no se preocupen ahora si no queda perfecto. Solamente vamos a marcar la forma básica y luego le vamos a dar los detalles con un pincel más pequeño, redondo, número cero. Si tienen liner también, pueden usar los liner. Yo estoy intentando usar los pinceles más estropeados que tengo casi, porque los chicos tienen pinceles todoterreno y a veces ellos reniegan porque no les sale como quisieran. Pero no es culpa de ellos también, es que el pincel no les va a ayudar. Este es de cartón, yo prefiero hacerlo con tetrabric porque el tetrabric tiene un lado impermeable. En cambio este va a servir para... Ahí está, bien. Tenemos una silueta básica, agarramos ahora el pincel chiquitito, redondo, cerda suave, marca Goya, número cero, puede ser otra marca, así. Lo importante es que tengan, si tienen miedo de usar el pincel pequeño, usen un fibrón, espera que seque y usen el fibrón chiquitito. Bien, no quedó bien marcado. Ahora vamos a delinear con este y luego podemos hacer una plantita, un arbolito, me gustaría también. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Cuando delineamos la pintura tiene que estar un poquito más aguadita, no aguado chorreando, pero sí más aguada que hace rato. Porque si no, no va a pintar tan parejito, va a quedar todo arrastrado demasiado seco. El pincel número cero es suave. Voy a intentar aquí redondear la imagen. Para que quede lo más bonito posible. Para tener control del pincel, estoy apoyando la mano, limpia la mano sobre la hoja. Importante que la hoja esté más o menos seca, porque si la hoja está húmeda, la pintura van a ensuciar todo. Así que cuiden, cuiden la limpieza porque puede estropear su dibujito, su pinturita. Acá quedó como con mucho chichón, así que le voy a mojar redondear. Estoy mojando otra vez el pincel porque la pintura está punto tinta, le dicen. Porque es como que ahí sí podemos escribir. Miren aquí, está mucho mejor. Esta patita todavía está un poco tembleque. Vamos a intentar que quede más parejita. Tampoco es una madera. Tienen que ser formas redondeadas. No es una marioneta de madera. Es un animal. Así que necesitamos líneas suaves y redondeadas. Es un animalito. No, pinocho. Así que vamos a hacer las líneas. Suavidad. Suave, suave. Esta es témpera. Si quieren acrílico también puede funcionar muy bien. Yo usé témpera porque es lo que... Esta parte es de pelito. Así que podemos hacer así. Porque es como el pelito de la jirafita. Jirafita. Así. Bueno, acá se me... Fue un poco la mano, pero lo vamos a cerrar ahí nada más. No lo vamos a tocar más. Esta parte vamos a redondear. Cuando el pincel está cargadito, va a pintar mejor. Ustedes lo ponen con... No es una fibra, no es un crayón, ¿no? Porque aprieten más fuerte va a salir más pintura. Solamente va a salir la pintura que tenía. Así que eso es algo que tienen que aprender. ¿Sí? Así que con paciencia cargan el pincel, pasan, vuelven a cargar. Y así. Vamos a ir avanzando de a poquito, de a poquito. Oh, mire, mire. A ver acá. Esto se ve huequito. Lo vamos a tapar. Bueno. Tenemos... Ahí vamos viendo. Necesitamos unos árboles aquí. Está un poco vacío. También podrían agregar otras cosas, pero está lo básico. Voy a poner primero unos pastitos para que no quede tan desolado. Aquí está. Voy a hacer un árbol a lo lejos, así, chiquitito, que parezca de rey león, así. Ese árbol está lejos. Tiene un árbol aquí. Yo no conozco mucho de la fauna flora de allá. Y para colmo, el celular lo tengo grabando, así que vamos a acordarnos cómo es más o menos la imagen. Creo que podría ir ahí, así. Vamos a intentar. El mío tiene forma de bonsai. Ya veo que está teniendo forma de bonsai, pero espero que sea lo suficientemente lindo para acompañar a esta jirafa. ¡Oh, miren, miren, miren! Este le hace falta un sol ahí, ¿verdad? Le hace falta un sol. Bueno, espero que lo puedan hacer. Y gracias por acompañarme. Ahora ya me tengo que ir. Muchas gracias. Un beso a todos. Que tengan un lindo día. Y nos vemos. Adiós. 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 Adiós.